Buenas tardes con todos. Bienvenidos al último día de la serie de ponencias del segundo congreso preinternado. Esperamos que puedan disfrutar y aprender el día de hoy con la presencia del doctor Carlos Carrión, el ex médico general graduado en la Universidad Nacional de Loja, el mejor graduado de la carrera de medicina, periodo 2015-2021. Es proveedor certificado de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada y divulgador de contenido científico. Les recordamos a todos los participantes que esa transmisión quedará disponible en nuestro canal de YouTube, Asocemo UNL. Asimismo, está siendo retransmitida en Facebook. Para la remisión del certificado deberán rendir una prueba al final del congreso con una nota mínima del 70%. Por último, recuerden que podrán realizar las preguntas que surjan durante la conferencia por medio del chat de Zoom que se encuentra habilitado. Esas preguntas van a ser resueltas al final de la conferencia. Desde Asocemo UNL estamos muy agradecidos con la participación y el apoyo del doctor Carlos Carrión y de todos los asistentes en este evento. También agradecer a las diferentes sociedades y auspiciantes que hacen posible este evento. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Mayrita. Gracias por la presentación. Y realmente, nuevamente, disculpe la redundancia, pero gracias por la invitación que me hicieron a SOMED. Me gusta la actitud que están tomando todos los estudiantes con el fin de difundir contenido científico, especialmente el contenido médico. Yo, como graduado del año 2021, siento alegría de ver que la Universidad Nacional de Loja está cambiando, que los internos se están preparando, porque luego del internado viene una dura tarea que es ser médico general y poder tratar por tu cuenta a pacientes en primero, segundo o hasta tercer nivel de atención posterior a la medicatura rural. Entonces, nuevamente, gracias y para que me facilites, para poder compartir la pantalla e iniciar con la ponencia. Tenemos dos ponencias, había conversado, la de equilibrio ácido-base y algo dirigido a la historia clínica del paciente neurológico en semiología, las cuales creo que les van a servir de mucho en el internado rotativo que están a próximos días de iniciar. Listo, Carlitos. No sé si se puede ver ya. Sí. También, si me escuchan bien. Sí. Perfecto. Bueno, me ha tocado la primera ponencia explicar lo que es el equilibrio ácido-base, un tema muy importante en el ámbito hospitalario. Sí, debemos tomar en consideración algo. Nosotros no somos físicos, no somos fisiólogos, no somos bioquímicos, somos médicos. Entonces, la exposición que voy a dar es lo más sencilla posible para poder entender, para poder entender este tema que es tan, pero tan complejo. Sí. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el equilibrio ácido-base. Bueno, ¿qué es un equilibrio? Es una hemoestasis en el cuerpo, ¿no es cierto? Es mantenerlo al cuerpo bien, que todos nuestros órganos funcionen de una mejor manera, para evitar de que el paciente pueda fallecer en algún momento. Entonces, lo que es nuestro cuerpo, que es tan, pero tan sabio, nos genera mecanismos compensatorios o amortiguadores para que no haya ningún tipo de desequilibrio. Como ustedes ya hayan visto en nefrología, en neumología, el pH normal del cuerpo es 7.35 a 7.45. Todo esto vamos a explicar detalladamente para que entiendan por qué vienen esos valores. El pH compatible con la vida, 6.8 a 7.8. 6.79 no es compatible con la vida, 7.81 tampoco, entonces el paciente fallece. Un término rápido, ácidos, sustancias que donan hidrógenos, bases, sustancias que extraen hidrógenos. Mantener un equilibrio entre la producción de ácidos, el principal es el hidrógeno, y las bases, que es el bicarbonato. Todo lo que entra tiene que salir. Si hay mayor concentración de hidrógenos, tenemos que eliminarlo. Si hay mayor concentración de dióxido de carbono, tenemos que eliminarla. Todo exceso es malo para nuestro cuerpo. Generalidades. pH. pH, el potencial de hidrógeno, es una medida de acidez o alcalinidad. De una disolución, que indica la concentración de iones hidrógenos que se encuentra en el cuerpo. El pH está relacionado con la concentración real de hidrógenos, y es un algoritmo negativo. Ya les voy a explicar por qué es un algoritmo negativo, pero tómenlo en consideración a esto. Es un algoritmo negativo. El hidrógeno es un guión positivo, por lo que es un catión. Para la mayoría de las personas, como ya sabemos, el sodio, potasio, cloro, lo manejamos con mil equivalentes. Solo que los hidrógenos son mucho más pequeños y lo manejamos en nanomoles. Entonces, es complicado poder revisar una gasometría o transformar los hidrógenos en nanomoles. Por eso los científicos han transformado estos nanomoles en algo mucho más sencillo. ¿Cómo lo han hecho? Fácil. Para no utilizar esas unidades que son tan pequeñas como son los nanomoles por litros, Sorens, un científico danés, propuso el concepto de pH potencial de hidrógeno, el cual dice que es un algoritmo negativo. Entonces, si es un algoritmo negativo, ¿cómo va a ser? Supongamos, si tenemos mayor concentración de hidrógenos, ¿no es cierto? Estamos en una acidosis, eso lo sabemos todo. Entonces, se supondría que si hay mayor concentración de hidrógenos, el pH tendría que ser de 7.4 para arriba, no de 7.4, 7.35 hacia abajo. Y con respecto a la alcalosis, si hay menos concentración de hidrógenos, ¿no es cierto? Hablamos de alcalosis, tendría que ser menor de 7.35, no mayor de 7.45. Entonces, esto se determina porque es un algoritmo negativo y esto es inversamente proporcional. Entonces, mayor concentración de hidrógenos, acidosis disminuye el pH, menor concentración de hidrógenos, alcalosis aumenta el pH. Es la primera duda que hasta yo la tenía. Ahora, esta es una relación de concentración entre bicarbonato, el ácido carbónico y el radical hidróxilo. Entonces, cuando existe ácido, mayor concentración de hidrógenos. Cuando es alcalis, menor concentración de hidrógenos y tenemos mayor concentración de radical hidróxilo. Ahora, ¿cómo sacamos el 7.4 que es la media entre 7.35 y 7.45 que es un pH normal en el cuerpo? Fácil. Esta fórmula propuso Sorens, que es pH igual al logaritmo de 1 dividido para la concentración de hidrógenos. Todo, toda estructura que está entre corchetes es una concentración. Es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Entonces, para no decir nanomoles, hablamos de menos logaritmo es igual a 0,00004. Y el resultado es 7.4. Si ustedes manejan la calculadora inteligente y le ponen menos logaritmo y le ponen 0.00004, les va a dar un resultado exacto que lo saqué yo, que es 7.39.7, 7.40. Entonces, ya sabemos cómo sacamos el potencial de hidrógenos. Las variaciones normales de hidrógeno son de 3 a 5 nanomoles. Si la variación es mayor o menor, existen alteraciones en la función celular. Esas variaciones son rápidas. Se pueden alterar estructuras de proteínas, de enzimas, contractibilidad muscular y la transmisión neuronal, lo que puede llevar a un paciente a coma. Ahora, en el medio interno, nuestro medio interno tiende a ser ácido, tiende a ser ácido, no alcalino. Y ya les voy a explicar posterior por qué. Porque el organismo produce ácidos volátiles, como el CO2 producido por el metabolismo aeróbico celular de respiración del ciclo de Krebs en el ciclo del ácido tricarboxílico, y no volátiles o ácidos fijos como el ácido carbónico o el ácido fosfórico. Entonces, nuestro cuerpo tiende a ser ácido. Estaba revisando algunas guías, algunos libros como Guyton, Bernie Levy, guías chilenas y guías españolas. Entonces, podemos ver que de país en país hay unas ligeras variaciones. Por ejemplo, el pH 7.35, 7.45, estos valores tienen que aprendérselos de memoria para ir al internado. CO2 de 80 a 100 milímetros de mercurio, presión de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno de 95 a 100, lo normal. Pacientes pueden estar ancianos con 92, también es normal. Y bicarbonato, bueno, cuando yo estaba en el pregrado, nos enseñaban que era 20 más menos 2, 18 a 22. Pero, revisen la mayoría de las guías y nos dice de 22 a 26. Tomando en consideración guía chilena, hablamos de un pH normal de 7.35 a 7.43, una concentración de hidrógenos de 37 a 47, una presión de dióxido de carbono de 36 a 44, y un bicarbonato de 22 a 26. Ácidos, molécula que puede donar un ion de hidrógeno, se clasifican en dos grupos. Ácidos fuertes, aquellos que se separan rápidamente y liberan grandes cantidades de hidrógeno, como es el ácido clorhídrico, y ácidos débiles, que tienen menos tendencia a separar sus iones, y por lo tanto liberan hidrógeno con menos fuerza. Por ejemplo, el ácido carbónico, que necesita la anidraza carbónica para poder separarla, que les voy a explicar más adelante. Base o alcalis, molécula que puede aceptarte un ion hidrógeno, base fuerte, la que reacciona de forma rápida y potente con un hidrógeno, como es el radical hidróxilo, ¿no es cierto?, lo que decía en el alcalis, y base débil, la que se une a un ion hidrógeno de una forma mucho más débil, como es el trióxido de carbono, el CO3, más el hidrógeno que me va a dar el bicarbonato. Ecuación de Henderson-Hasselbach, importantísima. ¿Por qué es importante? Henderson-Hasselbach fueron unos científicos, sociólogos, fisiólogos estadounidenses de Massachusetts, de los años de 1800, y ellos decidieron encontrar un potencial de hidrógeno solo tomando en consideración la concentración que tenemos de bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo tomamos en consideración esta fórmula para poder utilizarla? Es pH igual al pK, es la tendencia de moléculas de hidrógeno a disociarse, más lo que es concentración de bicarbonato, sería la facilidad del CO2 para difundirse y la presión de dióxido de carbono. Es una constante, ¿no? Es una constante 0.03. Entonces, ¿cómo tomamos en consideración? El pK del sistema bicarbonato en CO2 a 37 es de 6.1, ya es la tendencia del hidrógeno a disociarse, es una constante, más el logaritmo del bicarbonato, el bicarbonato dividido para esta constante 0.3 por la presión de dióxido de carbono. Entonces, si nosotros tomamos en consideración esto, ¿cómo será el resultado? 6.1, que es del pK, ¿no es cierto?, de la constante, más el logaritmo. Como les dije, el bicarbonato es de 22 a 26, vamos a tomar nosotros el valor medio, 24. Presión de dióxido de carbono, 24. Presión de CO2, ¿cuánto va a ser? Es de 35 a 45, media, 40. Si ustedes multiplican, 0.03 por 40 nos da 1.2. Entonces, 6.1 más el logaritmo de la división de 24, dividido para 1.2, me sale 1.3. Y 6.1 de la constante del pK, más 1.3 nos da el valor del 7.4, que es el valor del pH normal. Entonces, existe una fórmula, si le preguntarán, para poder obtener el pH solo con el bicarbonato, y solo con la presión de dióxido de carbono. Ahora, sencillo. El equilibrio ácido base requiere la integración de tres sistemas orgánicos, que es el hígado, en primer lugar, el pulmón, en segundo lugar, y en tercer lugar tenemos al riñón. Entonces, el hígado metaboliza proteínas produciendo iones hidrógeno. El pulmón elimina dióxido de carbono como mecanismo compensatorio, que vamos a ver más adelante. El riñón genera nueve bicarbonatos y elimina ácidos. Ese tal vez el mecanismo que más tarda, pero el más complejo y más importante en la parte final del proceso, porque elimina completamente el hidrógeno. Todo metabolito termina en compuesto simple, agua, para eliminarlo por el sudor, para eliminarlo por la orina, y pulmones como dióxido de carbono. El lactato se desarrolla en casos de disminución de oxígeno como pacientes con sepsis. Entonces, hay que también tomar en consideración la causa de base para poder nosotros manejar el equilibrio ácido-base. Porque si tenemos una sepsis, manejamos criterios de SOFA, ya el SOFA grande, porque con los valores, ya no el quick SOFA porque lo rechazaron, tenemos que dar antibióticos para poder normalizar el equilibrio ácido-base. Si no, de nada nos va a servir leer una gasometría, o querer dar bicarbonato, o oxigenar a un paciente. ¿Por qué nosotros somos ácidos? Porque dentro de nuestro cuerpo se desarrollan ácidos volátiles y ácidos fijos no volátiles, lo que les decía, chicos. Entonces, ¿por qué somos más ácidos, tendencia ácidos en nuestro cuerpo? Por los ácidos volátiles y ácidos no volátiles. Ácidos volátiles de 10.000 a 20.000, mil equivalentes al día, se producen por producción endógena del metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. ¿Por qué se producen más? Porque también se elimina con mayor facilidad mediante el agua y el dióxido de carbono, que lo vamos a eliminar al dióxido de carbono, obvio, por el pulmón. Y ácidos fijos no volátiles de 50 a 100 mil equivalentes al día, metabolismo proteico, ¿no es cierto? Por el ácido sulfúrico, metionina, cisteína, eso les leo porque nosotros, como dije, no somos bioquímicos, ácido clorhídrico, lisina, arginina, ácido láctico, cetoácidos, ácido úrico, fosfatos inorgánicos. Y el riñón se encarga de eliminar esto. Ahora, vamos al primer punto importante. Vamos a explicar los amortiguadores ácido-base que les van a preguntar cuáles son los más importantes, que son los buffer o tampones. Es el primer mecanismo para controlar ese equilibrio ácido-base. Y si les preguntan, pues tenemos el bicarbonato, tenemos el fosfato y tenemos a la hemoglobina. Pero el más importante, el buffer más importante, más importante es el bicarbonato en el líquido extracelular. Es el más importante. También tenemos la hemoglobina, que es una proteína alostérica que actúa como base de carga negativa y acepta cargas positivas, como el hidrógeno, por eso es un mecanismo compensatorio. La proteína y la albúmina, al tener carga negativa, aceptan iones positivos. Y el fosfato que actúa en el plasma también nos permite aceptar estos iones positivos, ¿no es cierto?, en el líquido intracelular. En el líquido intracelular, este fosfato disódico y monosódico, las proteínas intracelulares que se unen al radical hidrógeno, en su radical imidazol, presentan el aminoácido histidina y los hidrógenos presentan en las células e intercambiándose por sodio, potasio, lactato y son neutralizados por ello. Entonces, para hacerles mucho más sencillo esto, primeramente, como les explicaba en la parte de atrás, los hidrógenos penetran a las células, también intercambiándose, como vieron en biología molecular, por los transportadores que se encuentran en las células. Uno de los más importantes es el intercambiador potasio e hidrógeno. Entonces, tenemos la bomba de potasio-hidrógeno. ¿Cómo actúa la bomba de potasio-hidrógeno? Sencillo, tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. Entonces, en una hipercalemia, que es una concentración en el líquido extracelular de potasio mayor de 5.5 mil equivalentes sobre el litro, se producen cambios en el corazón que pueden dar un lugar a un paro cardíaco en diástole. Ya lo habían visto con los doctores previamente en las conferencias a lo que es el manejo del EKG. Tepicudas y se ensancha el QRS. Manifestaciones clínicas de un excesivo cantidad de potasio en el líquido extracelular. Tenemos, por ejemplo, la debilidad, tenemos bradicardias que llevan a la muerte de paciente. Entonces, ¿qué hacemos con esta ayuda fraterna que se da el hidrógeno con el potasio? Tranquilo. Lo que hace es, si hay excesiva cantidad de potasio, va a ingresar dentro de la célula y mediante el intercambiador el hidrógeno saldrá al medio extracelular. Entonces, potasio aumenta, también va a aumentar el hidrógeno porque va a ser el intercambio con el potasio y como es un logaritmo negativo, aumenta el potencial de hidrógeno, es decir, los hidrógenos, aumenta lo que es el hidrógeno, ¿no es cierto? Disminuye el pH y nos vamos a una acidosis. Es normalmente una acidosis de tipo metabólica por el logaritmo inverso, lo que les decía, aumenta el hidrógeno, disminuye el pH. En una hipocalemia se producen diferentes cambios en el corazón que pueden dar a un paro cardíaco en sístole. Entonces, si disminuye la concentración de potasio en el medio extra, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es que el hidrógeno ingrese para que salga potasio de dentro de la célula y aumentar la concentración normal en el medio extracelular, menor de 3.5. En este caso, entonces, como el hidrógeno disminuye en el medio extra, logaritmo inverso, un logaritmo inverso, entonces, disminuye, aumenta el pH y estamos en una alcalosis. Bueno, entonces, tenemos el segundo mecanismo porque el bicarbonato siempre lo vamos a nombrar, les dije hemoglobina, bicarbonato, también participa lo que es el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el pulmón que actúa con un amortiguador de acidez o alcalinidad a base de eliminar o retener CO2, lo que disminuye o aumenta el ácido carbónico y en consecuencia el hidrógeno. Listo. Entonces, el CO2, debemos entender que la anidrasa carbónica ya es una metaloenzima que se cataliza la conversión del CO2 y el bicarbonato que se encuentra adelante, que se encuentra principalmente dentro de lo que es el eritrocito y también en las células tubulares principalmente del túbulo proximal, ¿sí? Y en el borde cepillo de las células del túbulo proximal, por eso ahí reabsorbemos gran cantidad de bicarbonato, un 80%. Entonces, el CO2 tisular procede de este metabolismo, se mueve al plasma y sigue los siguientes caminos. Se disuelve en PO2 que es un porcentaje mínico, esos porcentajes son los que medimos en la cosometría y en su mayor pase pase a la hematía, una vez dentro del mismo una parte se disuelve y la otra se hidrata. Entonces, esto es sumamente sencilla. Tenemos esta fórmula que tienen que aprendérsela que es dióxido de carbono más hidrógeno. Siempre, siempre, siempre tomemos en consideración esto. Cuando existe un proceso, una alteración de CO2, un proceso respiratorio, el que se va a encargar de amortiguarlo es el riñón y cuando es un proceso metabólico, metabólico, ¿no es cierto? Cuando es respiratorio es el riñón, cuando es metabólico va a actuar el pulmón y ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a volver a esta fórmula, la voy a repetir varias veces durante la exposición. Cuando el CO2 se hidrata con el agua mediante la acción de la anidrasa carbónica que a veces se encuentra en el plástico en poca cantidad pero principalmente en el hidrocito y en las células tubulares de la nefrona, en el riñón, ¿no? Esta lo transforma en ácido carbónico, H2CO3 y nuevamente ese ácido carbónico, la anidrasa carbónica la vuelve a dividir en hidrógeno y bicarbonato. Y ahora, si nosotros hay gran cantidad de hidrógeno, ¿no es cierto? Hablamos de una acidosis, el bicarbonato actúa como amortiguador uniéndose a este y mediante la anidrasa carbónica formando el ácido carbónico que este se va a dividir en agua y dióxido de carbono y será eliminado por la respiración. Ese es el mecanismo porque el pulmón permite un mecanismo compensatorio y elimina esa cantidad excesiva de dióxido de carbono. Revisé algunos videos, revisé algunos libros también y pude, hice lo más sencillo para que, eso lo descargué de un video para poder explicarles a este amortiguador que es la hemoglobina. Eso les leí y aquí les voy a explicar. La hemoglobina, ¿no es cierto? Tenemos lo que es el tejido, tenemos lo que es el pulmón. Normalmente en los tejidos se encuentra dióxido de carbono, dióxido de carbono y ustedes van a decir, les voy a decir también que se encuentra el hidrógeno y ustedes se van a preguntar ¿pero por qué si hay dióxido de carbono también se encuentra el hidrógeno? Es algo ilógico. No es algo ilógico, el dióxido de carbono siempre, siempre se va a unir, se va a hidratar con el agua y esto va a formar el ácido carbónico que mediante la acción de la anidraza carbónica va a dividir hidrógeno y bicarbonato. Entonces, siempre con el dióxido de carbono encontraremos bicarbonato por esta ecuación. Ahora, cuando tenemos nosotros hemoglobina, la hemoglobina con su carga negativa va a transportar oxígeno a los tejidos que se encuentra con gran concentración de dióxido de carbono. Entonces, al estar en contacto con este dióxido de carbono y este hidrógeno cambia su estructura permitiendo la liberación de este oxígeno para los tejidos para oxigenarlos y llevando el dióxido de carbono con el hidrógeno a los pulmones para que cuando estamos en los pulmones poder cambiar de nuevo su conformación, eliminar este dióxido de carbono e incluir en este a la hemoglobina el oxígeno. Normalmente me decía, revisé un video que 20 mililitros de oxígeno se van a dar por 100 ml de sangre. Bueno, eso no me meto tan adentro porque es una parte ya más de fisiología, pero eso lo quiero que me entiendan. Lo más sencillo posible. La hemoglobina lleva oxígeno y también transporta CO2 y hidrógeno. Entonces, como eliminamos CO2 y ya no se puede transformar esta ecuación, el hidrógeno va a disminuir. ¿Sí? En CO2, cuando llevas CO2 va a presentar medio cantidad de hidrógeno, pero como aquí ya el CO2 lo vamos a eliminar por los pulmones, el hidrógeno tiene que disminuir. Es un entorno compensatorio. ¿Cómo lo hace? Mediante la constante de difusión que es de 0.03 a través de los alveolos capilares y lo elimina. Entonces, si tenemos mayor concentración de hidrógeno, nos vamos a la acidosis, el pH disminuye, acidosis, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para poder eliminar estos iones de hidrógeno. ¿Sí? Para poder eliminar este dióxido de carbono. De hiperventilamos. Para poder disminuir esta concentración de iones hidrógeno tenemos que hiperventilar. Ahora, lo contrario, si los hidrógenos disminuyen, ¿no es cierto? El pH va a aumentar, entonces la frecuencia respiratoria va a mantenerse normal. Va a haber una ventilación normal y en la hiperventilación el paciente va a tener una respiración cusmágua. Tercera línea, tal vez una de las más importantes y la más compleja. Regulación renal. Este mecanismo compensatorio toma tiempo porque necesita de una máquina especializada. Necesita transcripción de genes, proteínas y que se produzcan estos receptores. Se producen aproximadamente de 50 a 100 mil equivalentes al día, gran cantidad, ¿no es cierto? De hidrógenos, pero en condiciones patológicas esto supera, lo quintuplica. Entonces lo tenemos que eliminar mediante los amortiguadores extracelulares e intracelulares y tiene que ser eliminado por el riñón. Entonces el riñón regula la extensión de hidrógeno en tanto que la concentración de bicarbonato tiene que estar dentro de valores normales. Si nos imaginamos una, déjenme revisar, ya, si nos imaginamos, ¿no es cierto?, a la nefrona, sabemos que viene la arteriola aferente con gran cantidad de bicarbonato. Entonces nosotros la reabsorción de tubular de bicarbonato va a ser directamente proporcional a la concentración de bicarbonato que ingrese a través de la glomérula. Sería aferente glomérulo y pase lo que es al túbulo proximal. Si es de 4.500 a 5.000 al dios tiene que filtrarse por el glomérulo, tiene que resolverse esa misma cantidad. Depende de la cantidad de bicarbonato que se presente en el túbulo, se va a reabsorber lo que les acabo de decir. Ya, el nivel, el grado de volumen, de volumen celular, el grado de volumen celular también va a ser. Entre mayor el paciente tiene mayor cantidad de líquido, va a eliminar líquido y no va a reabsorber. Con concentraciones normales como estamos nosotros va a reabsorber con mayor facilidad lo que es el bicarbonato, el potasio y a lo que ya enseñé de la fraternidad hidrógeno-potasio y lo que son los mineralocorticoides. Perfecto. Ya, entonces otra cosa depende de la concentración de CO2 también porque hay mayor cantidad de CO2, como les dije, se une con el agua, se hidrata rápidamente, forma el ácido carbónico con la anidrasa carbónica y forma mayor cantidad de hidrogeniones y de bicarbonato. Entonces, a mayor concentración de presión de dióxido de carbono, mayor concentración de bicarbonato como mecanismo compensatorio. Entonces, ya, ahora sí. ¿Cómo se da todo esto? Tenemos lo que es el líquido tubular y tenemos lo que es la sangre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dentro de lo que es la célula del túbulo proximal, les dije que había la AC, que es la anidrasa carbónica. Dentro de la célula tubular tenemos el dióxido de carbono y lo que es el agua, ¿no? Entonces, siempre el dióxido de carbono se va a hidratar con el agua y mediante la anidrasa carbónica permitirá formar, ¿qué les dije? bicarbonato y un guión de hidrógeno. Dentro de esta tenemos la más importante transportador que es el 3- 3- bicarbonato sodio, que los dos se van a difundir hacia la sangre y el menos importante que es el bicarbonato formado de la unión del CO2 más el agua con acción de la anidrasa carbónica. Este va a difundir a la sangre porque tenemos que resolverlo, tenemos que resolver esta concentración de bicarbonato mediante el transportador, sería el co-transportador, el transportador sodio, bicarbonato, cloro. Ahora ustedes se van a preguntar, ¿y este hidrógeno? ¿Qué pasa con este hidrógeno? Se suponía que teníamos que eliminar hidrógeno. Este hidrógeno va a salir al líquido tubular, ¿no es cierto? Va a salir al líquido tubular para ser eliminado mediante el transportador sodio-hidrógeno y el transportador ATP-ASA-hidrógeno. Entonces sale hidrógeno. Entonces decimos nosotros, ya salió el hidrógeno, entonces el cuerpo va a estar de una manera correcta, va a estar bien, pero esto es falso porque como les decía, ¿no es cierto? Nosotros también, este hidrógeno tiende a unirse con el bicarbonato del líquido tubular y cuando se une con el bicarbonato del líquido tubular mediante acciones de la anidrasa carbónica que se encuentra en el borde del cepillo, porque elige dentro del borde del cepillo de lo que es de la nefron, de las células de las nefronas del túbulo proximal, este va a difundir en agua y CO2 que va a ingresar con mucha facilidad a través de la célula y este va a ser un círculo vicioso. Este es un círculo vicioso en el cual el hidrógeno no se va, no se va, no se va y no va a ir porque necesita de otro mecanismo que va a explicar más adelante para poder eliminarse completamente. Entonces, este es un mecanismo temporal. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque en condiciones normales la velocidad de secreción de hidrogeniones es del orden de 3.5 milimoles por minuto y la velocidad de filtración de bicarbonates de 3.46 milimoles por minuto, es decir, que la cantidad de ambos iones es prácticamente la misma, neutralizándose en la luz tubular, por lo tanto, la excreción directa de hidrógenos es mínima de 0.1 miliquivalentes al día como máximo. Por eso, tenemos amortiguadores tubulares que estos sí van a cumplir la función para poder nosotros eliminar este exceso de hidrógenos. Entonces, por lo tanto, para eliminar el exceso de hidrógenos en la orina se debe combinar este ion hidrógeno a tampones intracelulares. ¿Cuáles son? Fosfato, creatinina y amonio. Solo con estos amortiguadores tubulares, estos buffer tubulares, podemos eliminar el ion hidrógeno. Sin estos, no se puede eliminar este ion hidrógeno. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, recordemos nuevamente, CO2 más agua con acción de la niña de sacerdote ácido carbón. Se divide en hidrógeno y en bicarbonato. El bicarbonato difunde, ¿por qué les decía? Por este, por este, por el hidrógeno, por el bicarbonato cloro y tres bicarbonatos sodio. ¿No es cierto? Y se lo reabsorbe. Pero entonces, el hidrógeno va a salir y va a volver lo mismo. Ahora, lo que pasa es que se va a unir este hidrógeno al fosfato, al HPO4, ya que se filtró también por el riñón. ¿Ya? Entonces, al formar el hidrógeno más el HPO4, va a formar el ácido fosfórico. Va a formar, a ver, el fosfato se va a huir al hidrógeno y va a formar el ácido fosfórico. Este ácido fosfórico se va a unir con el sodio y va a formar el fosfato sódico dihidrogenado, el cual no difunde dentro de la célula tubular y se elimina por la orina. Repito nuevamente, el hidrógeno sale al líquido tubular, se une con el fosfato para formar el ácido fosfórico, este ácido fosfórico se une con un sodio para formar el fosfato sódico dihidrogenado y este no va a ingresar a la célula tubular y se eliminará por la orina. Así se elimina el hidrógeno. ¿Ya? Ahora, el segundo buffer amortiguador porque la carcina casi no es muy importante lo nombran los libros, es el amoníaco, el cual es un gas que difunde con facilidad hacia la luz del túbulo donde se combina con los hidrógenos procedentes del ácido carbónico que se ha intercambiado previamente con el sodio formando amonio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da? Sencillo, tenemos la glutamina dentro de lo que es la célula del túbulo contorneado proximal, la glutamina, ¿no es cierto? Esa glutamina se va a dividir en dos bicarbonatos y también se va a dividir primeramente en 2 NH4 que es el sulfato de amonio, ¿no es cierto? Este sulfato de amonio se va a transformar en un NH3 que es un amoníaco y va a salir con mayor facilidad porque este es liposoluble y se excreta. Y adicionalmente, el sodio, el transportador sodio con el hidrógeno, nosotros, ¿no es cierto? Es un carvedor, saldrá el hidrógeno, se unirá con lo que es el NH3 que es el amoníaco y formarán lo que sería un amonio. Y este amonio ya no podrá ser reabsorbido por la célula tubular, entonces será eliminado. ¿Sí? Ese es el mecanismo que va a haber por respecto al amonio. Ahora vamos a lo que nos importa, nosotros nos ha sido base. Acidosis o alcalosis. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, tenemos la acidosis metabólica. Todos sabemos que la acidosis metabólica va a bajar la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato y el pH. Entonces, para que haya esto, ¿no es cierto? Un ácido fuerte se va a unir a uno débil. El ácido fuerte es el hidrógeno. En la base débil va a ser el bicarbonato. Este, por eso actúa como amortiguador, porque se va a unir al hidrógeno, ¿no? Al hidrógeno. Entonces, este va a transformarse mediante lo que es la anidraza carbónica en ácido carbónico y este a su vez en CO2 y agua, que va a ser eliminado por el pulmón, el CO2 y el agua por la orina y por el sudor. Ahora, entonces, la compensación la realizan los pulmones mediante un segundo sistema de defensa en el pulmón y comenzamos a hiperventilar. Entonces, como hay mayor hidrógeno, ¿no es cierto? Se une al bicarbonato, formamos el ácido carbónico, la anidraza, pero se comienza a producir gran cantidad de CO2, ¿no? Entonces, tenemos que hiperventilar. Respirar más fuerte y eliminar todo este CO2 es la respiración de Kulmaugul. Esta es la condición por qué el paciente acidótico comienza a respirar de esa manera por el mecanismo segundo mecanismo compensatorio que es el pulmón. Entonces, si aumentan los iones hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Va a bajar el pH, se va a acidosis, ¿no? Y, como les dije, la cantidad de bicarbonato se va a unir en exceso también con el hidrógeno. Entonces, cuando se une con el hidrógeno, se pierde bicarbonato. Entonces, también disminuye, ¿no es cierto? También disminuye. También disminuye. Y, como disminuye, se transforma en ácido carbónico, CO2 y oxígeno. Y, como hiperventilamos, también disminuye el CO2. Porque estamos ingresando a mayor cantidad de oxígeno, entonces tenemos esto. Ácidosis metabólica es un pH disminuido, un hidrógeno aumentado, el bicarbonato disminuido y lo que sería la respuesta compensatoria del CO2 disminuida por la hiperventilación. Ahora, en la acidosis metabólica nosotros tenemos dos. La acidosis hiperclorénica con anion gap normal, que vamos a ver la fórmula de anion gap. Solo en la acidosis metabólica tenemos que utilizar el anion gap, que cuando es anion gap normal y si les preguntan ¿en qué trastorno se presenta una acidosis metabólica con un anion gap normal? Se presenta lo que es en la diarrea intensa, en los vómitos, en los drenajes del intestino delgado, en las pérdidas renales de bicarbonato. Entonces, el bicarbonato es una base débil, si se pierde, existe tendencia a la acidosis. Ahora, cuando tenemos una acidosis con un anion gap elevado, es decir, tenemos un exceso de hidrógenos, puede ser una cetoacidosis diabética, la energía no la toma de la glucosa sino de los ácidos grasos y su metabolito cetónicos por la acumulación de cetoácidos en diabetes no controladas, tenemos el ácido láctico con la acumulación de ácido láctico como en el cáncer o en la insuficiencia hepática y cuando tenemos lo que es un anion gap disminuido que vamos a ver la fórmula, podemos pensar en una hipernatremia, en una intoxicación por bromo o fármacos que contengan bromo como la pd2-figmina y la hiperlipidemia marcada. Hiperlipidemia marcada. Entonces, ¿cuál es la función del anion gap? Siempre en el ácido metabólico, en la acidosis metabólica, chicos, saquen el anion gap. ¿Cómo sacamos el anion gap? Por la concentración de hidrógeno, por eso siempre los tratantes piden electrolitos, sodio, potasio y cloro. Lo piden por esto, no lo piden porque son locos o alguna situación adicional, la piden porque se necesita para sacar el anion gap. ¿Por qué? El anion gap es sodio menos cloro más bicarbonato. Entonces, los valores normales de anion gap es 6 a 12, valor normal. Si tenemos una acidosis por eso, eso son diarreas o vómitos o lo que les decía problemas intestinales, ¿no es cierto? Fístulas, ¿no? Mayor de 12 anion gap elevado, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la acción diabética y menor de 6 tenemos lo que sería lo que son las intoxicaciones, ¿no es cierto? Las hipernatremes. Entonces, el anion gap se eleva por el exceso de hidrógenos. Esta fórmula es importantísima, siempre en acidos metabólicas, el anion gap. Sodio menos cloro más bicarbonato. Sodio menos cloro más bicarbonato. La compensación esperada de la acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál sería la compensación esperada de la acidosis metabólica? Porque también nos preguntan los doctores, ¿es compensada, es mixta o no está compensada, doctor? Entonces, nosotros tenemos en consideración, les voy a poner un ejemplo. Para nosotros ver si una acidosis metabólica está compensada o no está compensada, entonces, nosotros tenemos que utilizar una pequeña fórmula. Entonces, supongamos que el bicarbonato está en 9 de un paciente, un paciente X, ¿no? La fórmula es PCO2 es igual a 1.5 que es una constante por el bicarbonato. El bicarbonato era 9 más la constante 8 y más menos 2. Esta es la fórmula ahora para ver una compensación en una acidosis metabólica. Después de nosotros ya haber también sacado lo que es el anion gap, ¿no? Entonces, PCO2 es 13.5 ¿Por qué? Porque 1.5 por 9 te va a dar aproximadamente 13.5 más 8 te va a dar 21.5 y más menos 2 el rango será de 19.5 a 23.5. Entonces, un PSA, un presión de dióxido de carbono mayor de 23 vemos que es una acidosis mixta tanto metabólica como respiratoria y existe un problema pulmonar con una obstrucción porque no podemos eliminar el CO2 en el paciente. Y si el PSO2 es menor de 19.5 es una acidosis metabólica no compensada es decir que está haciendo su compensación pero es insuficiente. Acidosis respiratoria Entonces, tenemos lo que es la acidosis respiratoria. Todas las acidosis todo lo respiratorio lo maneja el riñón y todo lo del riñón que existe alteraciones lo compensa el pulmón. Entonces, va a depender de una obstrucción en el pulmón por lo que acumula gran cantidad de CO2. ¿Ya? Entonces, este se producirá en gran cantidad de hidrógeno y de bicarbonato y se eliminará por la orina de hidrógeno y se convertirá en orina ácida. Y les voy a explicar por qué. Entonces, todo lo metabólico lo compensa el pulmón y todo lo respiratorio el riñón. Cuando existe la disociación de hidrógeno se eleva el hidrógeno y como tiende a reabsorberse en el riñón el bicarbonato aumenta y por último el CO2 aumentado el pulmón no fue capaz de eliminar el CO2 y esto puede ser crónico y agudo. Vuelvo a repetir esto, cuando existe la disociación de hidrógeno se eleva cuando existe una disociación de bicarbonato no se reabsorbe bien se eleva el hidrógeno y como tiende a resolver el riñón el bicarbonato aumenta y por último el CO2 aumenta el pulmón no es capaz de eliminar el CO2 y puede ser de dióxido de carbono en el pulmón siempre el ácido el dióxido de carbono se va a unir se va a hidratar con agua con la anidrasa carbónica esta anidrasa carbónica va a transformarse en ácido carbónico y este formará hidrógeno y bicarbonato como mecanismo compensatorio para evitar esa acidosis respiratoria pero con lo que les dice aquí que el hidrógeno se acumula demasiado que el bicarbonato no puede no puede cumplir esas necesidades y esto también nos acumula lo que nos lleva a nos mantiene esa acidosis puede ser un trastorno mixto entonces en esta situación la poca cantidad de bicarbonato se une entonces transforma ácido carbónico con la anidrasa carbónica agua hidróxido de carbono entonces más cantidad de dióxido de carbono todavía entonces el pulmón será incapaz de poder eliminar toda esta concentración por lo que aumenta siempre aquí va a aumentar lo que es el dióxido de carbono ¿no es cierto? aumenta lo que es el dióxido de carbono aumenta lo que es el bicarbonato porque se está tratando de reabsorber bastantísimo demasiado 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 está tratando de 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 poder nosotros compensar este mecanismo pero no no lo no lo puede realizar ¿no es cierto? no lo puede realizar y el 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 ph el ph como sabemos también puede alterarse en este tipo de situaciones entonces como les decía ¿no es cierto? como les hablaba de esto la acidosis respiratoria ¿no es cierto? la acidosis respiratoria puede puede ¿no es cierto? puede ser de tipo aguda o de tipo crónica ¿no? entonces el bicarbonato aumenta un equivalente por cada 10 milímetros de mercurio ¿sí? por cada 10 milímetros de mercurio del PS2 excediente entonces por ejemplo si tenemos un PSO2 de 80 ¿no es cierto? el bicarbonato aumentará 4 4 milíquivalentes ¿sí? aumentará a ver por cada milíquivalente ¿no es cierto? por cada aumenta a ver el bicarbonato aumenta un milíquivalente por cada 10 milímetros de mercurio de PS2 excediente como les decía chicos entonces si el PSO2 la media es 40 ¿no es cierto? el bicarbonato aumentará 4 4 milíquivalentes ¿por qué? porque por cada 10 milímetros de mercurio y de PSO2 ¿no es cierto? este va a aumentar un milíquivalente entonces serán 4 más entonces lo normal sabemos que es de 22 a 26 pero como es una trastorno respiratorio podemos ver si la compensación puede llegar hasta ser 26 o 30 entonces el rasgo para una acidosis compensada será 26 o 30 mayor de 30 la acidosis respiratorio va a ser descompensada ¿no? si va a ser descompensada y cuando sería menor de 26 va a ser una acidosis mixta tan sometabólica como respiratoria cuando es crónica el bicarbonato aumenta 4 milíquivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de PSO2 entonces aumenta más entonces si el PSO2 era de 80 son 4 40 de presión de dióxido de carbono más de la media que era 40 entonces si por cada 10 se va a elevar 4 mil equivalentes seremos ya 16 entonces para un paciente crónico como con un EPOC entonces ya el rango de la presión de dióxido de carbono no va a ser de 22 a 26 va a ser de 38 a 42 ¿sí? mayor de 42 acidosis respiratoria descompensada menor de 38 acidosis mixta en la alcalosis metabólica ¿no es cierto? en la alcalosis metabólica ¿qué pasa con la alcalosis metabólica? con la alcalosis metabólica lo que va a pasar es que el pH va a aumentar el bicarbonato va a aumentar y el pCO2 también va a aumentar entonces la compensación esperada siempre hay que ver si está compensada o no está compensada si es un trastorno mixto o está completamente descompensada siempre chicos eso tienen que aprenderse entonces por cada pCO2 aumenta 7 milímetros de mercurio 7 milímetros de mercurio aumentará por cada 10 mil equivalentes de bicarbonato entonces en la alcalosis metabólica si tenemos de bicarbonato 44 ¿no es cierto? 44 ¿qué nos dice? que por cada 10 mil equivalentes de bicarbonato se va a aumentar 7 milímetros de mercurio entonces ¿cuánto era la media? era 24 porque era de 22 a 26 y está en 44 entonces aumenta 7 milímetros de mercurio como son 20 sería 14 entonces la presión de dióxido de carbono para saber si está compensada va a ser de 35 a 45 pero como es más de 14 nos da ese chance para ver si está compensada al 35 le subimos 14 es 49 y al 45 le subimos 14 que es 59 entonces mayor de 59 alcalosis metabólica descompensada y menor de 49 alcalosis mixta tanto metabólica como respiratoria ahora el alcalosis respiratoria es el mecanismo compensador en el riñón se caracteriza por la disminución del pCO2 por una hiperventilación con una disminución del bicarbonato y una elevación del pH entonces pCO2 bajo bicarbonato bajo pH elevado porque hablamos de una alcalosis entonces la compensación esperada en la alcalosis respiratoria aguda es el bicarbonato disminuye 2 mil equivalentes por cada 10 mil equivalentes que suba la presión de dióxido de carbono entonces si la presión de dióxido de carbono es 10 esta es 10 ¿no es cierto? va a disminuir 6 mil equivalentes de bicarbonato ¿no es cierto? entonces si tenemos una concentración de presión de 10 ¿no es cierto? va a estar disminuiendo 6 mil equivalentes entonces tomamos en consideración la media de la presión de dióxido de carbono 22-26 va a ser menor de 6-16 y menor de 26-20 ¿ya? y la interpretación mayor o igual a 20 de bicarbonato alcalosis mixta menor de 16 alcalosis respiratoria descompensada es un problema respiratorio agudo principalmente se da en estados de pánico se pierde gran cantidad de CO2 ¿no es cierto? aquí es lo normal ¿cuánto era? ¿cuánto era? ¿no es cierto? de presión de dióxido de carbono 35-45 ¿no es cierto? entonces por cada 10 ¿cuánto se disminuye 2 mil equivalentes? ¿cómo bajó? casi aproximadamente ¿cuánto? bajó 30 sí porque la media es 40 es 45-40 perdemos 6 ¿no es cierto? eso se da en ataques de pánico entonces debemos siempre ver la compensación que puesta o es un trastorno mixto ya esto es lo que les podía explicar sobre la calosis respiratoria lo que les puedo dar como conclusión es aprenderse lo que son el mecanismo de los buffer ¿no es cierto? ver las reglas de las compensaciones que se van a dar en alcalosis en acidosis ¿no es cierto? siempre en acidosis metabólica sacar lo que es el anion gap ver si está elevado si es normal o está disminuido y conocer después del interrogatorio al familiar porque el paciente puede estar completamente descompensado ver la causa de base por último les dejo una frase que dice enseñar es aprender dos veces gracias la bibliografía la taqué de Gaito de las guías españolas las guías chilenas ¿no es cierto? y Gonen es un libro de nefrología también obtuve esa bibliografía muchas gracias doctor de existir preguntas por favor pueden realizarlas en el chat de zoom o si no activar sus micrófonos al parecer no existen preguntas el doctor Carlos Carrion nos acompañará en el siguiente tema de semiología neurológica en unos momentos a continuación gracias a nuestros oficiantes Dermic STO haremos un sorteo de una beca por parte de STO y un premio sorpresa por parte de Dermic el sorteo lo haremos con los participantes que se encuentran en Zoom en este momento mediante una página de sorteos online estimada Mayra cuatro y veinte entonces para iniciar nuevamente con la otra ponencia listo perfecto que se encuentran ¡Suscríbete al canal! Los trabajadores, transportadores, reporteros y trabajadores que no pueden quedarse en casa son la prueba de que los héroes cambiaron y por eso necesitan un escudo. Presentamos la tecnología inteligente antifluido que actúa como un héroe en tus prendas, acompañado de antimicrobial, clororesistencia, impermeabilidad y libertad de movimiento para protegerlos en su día a día. ¿Me esperan por favor un momento para anotar a todos los participantes? En este momento se encuentran 21. ¿Me esperan por favor un momento para anotar a todos los participantes? En este momento se encuentran 21. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primeramente vamos a sortear la beca de CTO. Entonces aquí está en la lista de los participantes, de los que se encuentran en este momento en la sala de Zoom. Diana Loaiza es la ganadora de la beca de CTO. Y ahora haremos el sorteo de un premio sorpresa por parte de Dermic. Eileen Armijos es la ganadora del premio sorpresa por parte de Dermic. Gracias. 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 El mundo se enfrenta a un enemigo peligroso que viaja en los fluidos corporales y contamina todo lo que toca. Una sola gota alberga millones de partículas. Los que podemos, nos quedamos en casa para protegernos y evitar el contagio. Pero afuera hay quienes lo están enfrentando, salvando vidas. Médicos, transportadores, reporteros y trabajadores que no pueden quedarse en casa. Son la prueba de que los héroes cambiaron y por eso necesitan un escudo. Presentamos la tecnología inteligente antifluido que actúa como un héroe en tus prendas, acompañado de antimicrobial, clororesistencia, impermeabilidad y libertad de movimiento para protegerlos en su día a día. Cinco y veinte, continuamos con la siguiente ponencia del doctor Carlos Carrion. Luego de este receso, siguiendo con la programación del congreso, le damos la bienvenida al doctor Carlos Carrion con el tema de semiología neurológica, historia clínica neurológica y escalas más utilizadas en neurología. Nuevamente, buenas tardes con todos. Me ha tocado dos temas seguidos, ¿no? Semiología y el que acabamos de pasar como un acidosis, equilibrio ácido base, ¿no? En la... Tomando en consideración, ¿no es cierto? Voy a hacer un breve recuerdo de la historia clínica, lo cual es fundamental para ustedes. En época de pandemia, cuando yo fui interno, pues nosotros no hicimos casi consulta externa, pero a ustedes sí les va a tocar. Entonces, volver a recordar estas partes importantes, ¿no es cierto? Sobre la semiología neurológica y sobre las principales características de las enfermedades, pues creo que va a ser un punto a favor para ustedes. Sin más preámbulo, voy a iniciar. Si se escucha, ¿no es cierto? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Sí se logra visualizar, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Ya, ahora sí. Vamos. Bueno, voy a iniciar tomando en consideración que esta exposición la obtuve del libro de Fustinoni, un neurólogo argentino y sobre Argenti Álvarez. Algo relacionado para ustedes. Bueno, sin más preámbulo, voy a continuar con la segunda exposición. Bueno, el sistema nervioso central es un sistema hermoso, realmente importante, que ni los más experimentados lo pueden manejar de una manera correcta, porque el conocimiento es muy extenso en esa área. Ustedes, como internos rotativos, les voy a dar los componentes básicos que ustedes van a tener que valorar. Así sea, en emergencia o en piso de medicina interna principalmente, y adicionalmente algunas cositas, unos tips que voy a dar a lo largo de la conferencia. Bueno, desde el punto de vista general, la historia clínica, el nivel de exploración es fundamental para poder llegar al diagnóstico de un paciente. Debemos tomar en consideración componentes de los cuales se va a encargar el médico con el fin de llevar a este diagnóstico preciso. El interrogatorio es fundamental, ¿sí? El interrogatorio, la del desarrollo de la historia clínica con su respectivo examen físico. Nosotros al interrogatorio le podemos hacer un interrogatorio dirigido al paciente o un interrogatorio dirigido al familiar. Siempre recuerden eso, en emergencia los pacientes llegan también con su familiar y si el paciente no puede responder, pues tenemos que buscar a un familiar inmediatamente para hacer nosotros el interrogatorio. El examen físico, en el examen físico nosotros en el examen psicológico, solo viéndolo al diagnóstico, podemos dar un diagnóstico. ¿Por qué lo hacemos? Porque no es lo mismo que el del aparato digestivo. Porque al paciente solo con la cara que se presenta, con la marcha que se presenta, con la caminata que se presenta, con los reflejos que se presenta, y con el breve colectivo podemos dar un diagnóstico. Exámenes de laboratorio, ¿cuál cáncer podemos pedir? Obviamente es una cuestión problemática, un examen, un examen, un examen, ¿cierto? Es un proceso de investigación. Nosotros vamos a necesitar a decir cómo material de relojitos, que es un diagnóstico de un diagnóstico de un diagnóstico de un diagnóstico de un diagnóstico, de un diagnóstico de un diagnóstico de un diagnóstico de una situación. Doctor, disculpe que lo interrumpa, se escucha, no se escucha muy bien. No, no se escucha. ¿Se escuchan ahí? No, no se escucha. Ahora me escucha. Voy a salir y voy a tratar de volver a ingresar. Ahora sí se escucha, doctor. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Ahora me escuchan ahí? Sí. Perfecto. ¿En dónde nos quedamos para volver a repetir? Justo estaba en esta diapositiva. Ya, pero ¿todo? ¿No escucharon nada? No, desde el inicio. Desde el inicio. Perfecto que me avisaron. Listo. Bueno, desde el punto de vista del sistema neurológico es muy importante. ¿Por qué? Porque abarca muchas cosas. Ni el mal experimentado de los médicos puede poder llegar a un diagnóstico correcto. Porque es tan extenso. Pero ustedes como internos rotativos que próximamente serán médicos, tienen que manejar lo básico, lo más importante. ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué es el interrogatorio? En emergencia ustedes siempre van a ver lo que es el interrogatorio. Si el paciente no puede responder al paciente. Pueden hablar ustedes con los familiares para obtener la información que ustedes necesitan. ¿Sí? Porque aproximadamente del 60 al 50% con el interrogatorio ya podemos dar el diagnóstico. En el examen físico, solo viendo al paciente pararse, caminar su cara, ¿no es cierto? Su actitud o su nivel de conciencia, ya nos puede dar un criterio para dar un diagnóstico en neurología. El examen es de laboratorio. ¿Qué exámenes podríamos pedir? Una biometría hemática para descartar una infección, transaminasas hepáticas, bilirubinas, porque una encefalopatía hepática también genera trastornos neurológicos, ¿no es cierto? ¿Qué más podrías pedir? Un hemo. Puede haber un hemo infeccioso que a un niño le puede llevar una convulsión febril, ¿no es cierto? Un hemo muy infeccioso que tendrías que mandar a hacer un muro cultivo. Y adicionalmente un examen que ustedes no lo van a realizar, pero van a llevar la prueba al laboratorio, que es el líquido cefalorreacidio, en el cual vamos a descartar o meningitis o encefalitis. Exámenes de imagen como los electrofisiológicos, potenciales evocados, potenciales motores, electroencefalograma, que tienen que llevarlo al servicio de neurología para poder descartar algún trastorno epiléptico, ¿no es cierto? Y también ultrasonografías o también ustedes pueden realizar, ¿no es cierto?, arteriografías cerebrales, ¿no es cierto?, para ver si no existe alguna obstrucción. O también histopatológico, bueno, no lo realizamos en el hospital Isidro Ayora, cuando yo estuve de interno, pero se puede hacer biopsia. O sea, sí, el que no realizamos es de nervio y de cerebro, pero de piel, de músculo y cerebro, se podría tomar, los neurocirujanos lo realizan, o tal vez una biopsia de piel, pues también podría tomarlo algún neurólogo o el músculo, ¿no es cierto? Ya, ya, entonces, particularidades del examen neurológico, ya, una lesión cerebral, ¿qué va a repercutir? Principalmente en interrumpir la vigilia, ¿cómo está durmiendo el paciente? La conciencia, ¿cómo está el paciente en su conciencia, en su escala de glasgo, en las funciones cognitivas? Es un paciente anciano que me puede dar un diagnóstico de Alzheimer, ¿no es cierto? Una demencia cortical, ¿no es cierto? Una demencia vascular, demencia parkinsoniana, que también existen. La fascia, ¿no es cierto? La fascia, si puede comunicarse o no, los mutismos, ¿no es cierto? O las demencias que ya previamente expliqué, con los trastornos cognitivos de los pacientes demenciales de la tercera edad o su demencia cortical. Ahora, los signos físicos, tenemos que ser muy cuidadosos al poder nosotros diagnosticar a un paciente neurológico, debemos tomarnos el tiempo, ¿no es cierto? El tratante se toma el tiempo porque el examen físico corresponde a un 30%, o un 30% aproximadamente, el 100% del diagnóstico, porque lo constituye un 50% el interrogatorio, un 30% el examen físico y adicionalmente un 20% los exámenes de laboratorio. Entonces, primero el interrogatorio, luego los exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, en el cuadro neurológico existen patologías que en el momento del examen neurológico no van a presentarse. Por eso el interrogatorio es tan fundamental, porque si yo te digo, ¿sabes qué? Yo convulsioné, ¿tú cómo me crees a mí? Pero si vemos los antecedentes, podemos ver algo familiar, ¿no es cierto? Porque a veces los pacientes, algunos pacientes que van a llegar al servicio de emergencia son psiquiátricos, entonces tienden a mentir con sus síntomas o características de enfermedad que ellos tuvieron, porque la epilepsia, a menos de la que la veamos en ese momento, el paciente va a llegar caminando, ¿ya? Y al signo de difícil de interpretación, tenemos rigidez del cuello, ¿no es cierto? Entonces, rigidez nucal, ¿no? Es una característica, pero te llama la atención para una meningitis, ¿no es cierto? O una leve inestabilidad de la marcha. Puede ser un paciente que ya está debutando con una ataxia o esté debutando directamente con un trastorno parkinsoniano, pero tomando en consideración las características que vamos a ver más adelante. Y el resumen debe ser minucioso, prudente y equilibrado de las tres características, que es el interrogatorio, el examen físico y los exámenes de laboratorio. Perfecto. Entonces. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos las etapas diagnósticas nosotros? Sencillo. Presentamos tres objetos. Primero, el médico puede encontrar dos tipos de situaciones y en esta situación debemos explorar de una manera minuciosa, sistemática y ágil. Ahora, no toda afectación es de trastorno orgánico, también puede ser funcional. Puede decirte el paciente sabe qué dolor tengo una parestesia, puede ser un trastorno, puede un dolor en el brazo, ¿no es cierto? Y no puede ser algo nervioso, sino puede ser algo funcional, ¿no es cierto? Un golpe que tuvo. Por eso nos dice que la secuencia del diagnóstico es importantísimo para ello. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es una parestesia de brazo. Eso puede ser una monoplejía braquial derecha de tipo central, el cual puede ser que un paciente obeso, ¿no es cierto?, que tuvo un trombo en el polígono de Witt, principalmente la arteria meningia media, rama de la arteria carótida interna, que permitió una necrosis de lo que sería la parte izquierda de la corteza motora de la cisura rolándica, ¿no? Entonces, ese sí ya puede ser un diagnóstico de una monoplejía braquial, tipo izquierdo, izquierdo, porque pues haz la decusación de las señales, ¿no? Y establecer el diagnóstico, un diagnóstico de la lesión, un diagnóstico fisiopatológico y un diagnóstico de la causa que podría presentar este tipo de pacientes. Siempre recordando, ser orgánico, ser funcional, primero descartamos lo funcional, después descartamos lo orgánico. Ya, impresión general, motivo de consulta y enfermedades. Siempre en el interrogatorio, ustedes cuando van a estar en triaje deben ser muy claros, con las preguntas que van a hacer, el motivo de diagnóstico, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el paciente, como ustedes van a estar en triaje en comunitaria, ustedes van a tener gran cantidad de pacientes y no pueden darse el lujo de no hacer un interrogatorio rápido y detallado, ¿no? No, pacientes no pueden hablar de las peripecias que pasó para llegar al hospital, sino directamente a lo que nos interesa, que son las enfermedades. Ya, el paciente puede describir sensaciones y por eso ustedes deben ser muy cautelosos, porque el paciente puede decir, doctor, yo me maríe, pero otro paciente te puede decir, doctor, yo tengo vértigo, otro paciente te puede decir, yo tengo un desmayo. Entonces, conocer las terminologías para ver qué patologías. Vértigo es algo del oído, un mareo puede ser lo que sería un desmayo, puede ser una hipoglicemia, un mareo también puede ser algo de lo que es el oído interno, ¿no es cierto?, o también puede ser una presión de la presión intracraniana por una masa. Entonces, debemos tomar en consideración y revisar todas esas características. Precisear el tiempo que apareció, los antecedentes, si alguna vez se presentó esta característica, es fundamental para ello. Por ejemplo, una cefalea brusca, rápida, puede ser un accidente cerebro oscular, ¿sí? Puedes gradual, o puede ser también gradual, debemos entender los antecedentes también, las enfermedades que tiene el paciente. Puede ser también manifestaciones premonitorias, como cefaleas, parestesias, ¿no es cierto?, que nos puede dar, parálisis, ¿no es cierto?, torpeza intelectual, ¿no es cierto?, o de un comienzo gradual, que puede ser el Parkinson o el Alzheimer, y ya vemos una alteración del paciente a la hora de la movilización o demencial, cuando ya vemos que el paciente se olvida las cosas, para que me logren entender en la parte cognitiva. Ahora, síntomas neurológicos que podríamos encontrar, son variadísimos, son bastantes, entonces, ¿cuáles los he puesto yo? Sensitivos, sensoriales, que pueden ser deficitarios o irritativos, ¿no es cierto? Entonces, puede ser deficitarios, puede ser la pérdida de la audición, esos términos les van a preguntar a ustedes en el hospital, ¿cuál es la pérdida de eso que se denomina hipoacusia? De la visión a amaurosis, puede ser una amaurosis, puede perder la visión de manera aguda, rápida, ¿no? El gusto, augesia, del olfato, anosmia, que encontramos en pacientes COVID, diplopía, visión 2 doble, analgesia superficial, analgesia o falta de sensibilidad al calor y al frío. También tenemos lo que son los irritativos, que es la cefalea, el vértigo, las algeacusias, que es una audición dolorosa, puede ser una infección no tanto del sistema nervioso central, sino puede ser una irritación del conducto auditivo, ¿no es cierto? Una otitis media aguda, aguda para que presente el dolor, una otitis aguda externa, ¿no? Acúfeno, ¿no es cierto? Sonidos en el oído que quisiera el paciente retirárselo. También hay que descartar muchas cosas como el vértigo, también descartar acceso de colesterol teniséridos, parestesias y neuralgias, ¿no es cierto? Ahora, motores, tenemos la dificultad o imposibilidad que tenga el paciente para canidad, déficit motor, un brazo, una pierna, rigidez, movimientos involuntarios, temblores o convulsiones que tenga. De parte cognitiva tenemos la disartias, que son trastornos de la articulación de la palabra, ¿no es cierto? Trastornos de lenguaje, son apacias, ¿no es cierto? Amnesias y desorientación con la que tenga el paciente, ¿no es cierto? Y del sueño y de la conciencia tenemos déficit, pérdida de la conciencia, insomnios y reptativo, hipersomnias, que es el paciente que duerme demasiada cantidad de horas, o sabemos que dormimos normalmente ocho horas diarias, ocho a diez horas, pero un paciente que duerma veinte horas, dieciséis horas, es algo que ya no es normal, ¿cierto? Y lo que son autonómicos puede ser la incontinencia, el síncope vaso gastral, que también es el mareo por los varos receptores, y la impotencia, que puede ser una impotencia de tipo sexual, secundaria a una diabetes mellitus, ¿no? Entonces, en el interrogatorio, ¿qué pasa? ¿Qué pensamos? ¿Qué datos podemos relacionarnos, ¿cierto? Puede ser una migraña, dice doctor, tengo un dolor, un dolor que que se que se me irradia, ¿no es cierto? Es una una crisis semicraniana en un solo lado que me duele, doctor. Puede ser una cefalea tensional en la región occipital, una contractura del músculo occipital, puede ser lo que es permanente, puede ser súbita, ¿no es cierto? Como así en el cerebro hospital, una cefalea febril, ¿no es cierto? Que puede llegar a un paciente a generar una 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 convulsión, ¿no es cierto? O súbita intensa, como es una lesión, una lesión ocupante intracraniana, ¿no es cierto? Tensional, es una ocupación, debemos conocer lo que sería la doctrina de Kelly Monroe, que nos dice tres cosas características, que dentro de nuestra cabeza, dentro del encéfalo, tenemos tres estructuras, que es la sangre, el líquido, que sería en este caso el líquido, y el líquido sepa lo requiere la masa, y debe haber un equilibrio entre las tres, cualquiera de estas puede generar ese tipo de síntomas, signos y síntomas, ¿no? Tenemos un desipid motor sensitivo periférico distal simétrico de instalación en horas y días, que es un síndrome de Guillén-Barré, ¿no es cierto? Pérdida de conciencia convulsiva posterior a reparación espontánea, podemos ver una epilepsia de las bastantes que tenemos, que son clónicas, las neoclónicas, tónico-clónicas, algunas no generan ese movimiento característico, sino pueden ser de ausencia, ¿no es cierto? Puede ser un petit mal, un gran mal, ¿no es cierto? Entonces, debemos determinar también nosotros, revisar qué tipo de epilepsias podemos tener en el servicio de neurología de medicina interna. Por ejemplo, si perdió o no la conciencia, pérdida de conciencia no convulsiva, ¿no es cierto? Que el paciente estuvo normal y perdió la conciencia, ¿no es cierto? Puede ser un síncope también, un trastorno de los varos receptores y trastornos de memoria y deterioro cognitivos que nos llaman por un proceso de medición. Los antecedentes personales son tan importantes, ¿por qué? Si tú dices llevas con un niño, ¿no es cierto? Y tiene trastornos del sistema nervioso, pregunta los antecedentes pre-natales y post-natales, ¿por qué? Porque durante el embarazo pudo haber habido alguna situación, puede haber un proceso de, si se van a hacer internos, revisaron lo que es el TORCH, citomegolovirus, rubiola, toxoplasma, que también generan trastornos neurosensitivos y también calcificaciones cerebrales, ese tipo de patologías infecciosas. Entonces, ver los antecedentes, si ya no tuvo, no tuvo un TORCH positivo, ¿ya? El parto utóxico-distóxico, ¿por qué les digo parto? Porque en el tiempo de antes utilizaban los forces para poder extraer el parto vaginal o cesárea, a los niños te generan trauma cranoencefálico. Las convulsiones febriles de los niños, siempre se me llegó un paciente a mí a consulta externa en un centro de salud y tuvimos que descartar, me decía que era una convulsiones febriles, pero siempre piensen también en un proceso infeccioso, y el proceso infeccioso fue un hemo, una infección de vías urbinares que ya fue alta y se consideró una pielonefritis, y estuvo la paciente hospitalizada. Es febril, ¿no es cierto? Pero busquemos la causa, pues si no es la causa, es un proceso que realmente es transitorio y hay que hacer estudios más detallados con el trancefalograma, porque normalmente este tipo de pacientes, después de los cinco o seis años, tiene que desaparecer y si no, puede presentarse una epilepsia toda su vida. Traumatinos cranoencefálicos si tuvo el paciente, infecciones agudas padecidas, puede ser una meningitis, una encefalitis. Ahora, vamos en el desarrollo, ustedes ya vieron pediatría, si el niño sostiene la cabeza a los tres meses, es normal, si se sienta a los seis meses, es normal, y si se pone pie a los nueve, es normal, y si camina al año, es normal, y si no lo hace, pues es algo anormal, que ya vamos en el trastorno, en el trastorno motor, que ya viene del cerebro. Por eso, ¿qué utilizamos nosotros? El test de Denver 2 es importantísimo. Ahorita se ha detectado algunos casos de autismo, ya, que hay que confirmar ese diagnóstico un neurólogo pediatra, pero existen casos en nuestro medio, y también lo que sería iniciar, inicio del lenguaje, el rendimiento escolar, los trastornos de aprendizaje también nos llevan por trastornos de tipo cerebral, ¿sí? Entonces, no descuidemos eso. Ahora, en los adultos, lo que les decía, pueden ser un antiguo cerebrovasculares, ¿por qué? Porque pacientes llegan. Tuve recientemente una paciente con obesidad mórdida, con hipotiroidismo no controlado, con diabetes mellitus y con hipertensión, y adicionalmente con un hiperplasia endometria, entonces, hay patologías, tienen todas patologías, y siempre pueden presentar el riesgo, el riesgo vascular, ¿sí? Por eso el manejo muy importante de los antihipertensivos, de las estatinas, de los genfibrosilos, ¿no es cierto? De los medicamentos para los glicéridos, es fundamental, ¿no es cierto? Un buen control de la diabetes para evitar una neuropatía. Si el paciente, si es que utiliza antidiabéticos orales, ¿no es cierto? Sulfonidurias, biguanidas, si ya estamos manejando insulinas, NPH, de acción intermedia, rápida, ultra rápida, ¿no es cierto? Entonces, eso, si preguntar al paciente si toma medicamentos, depresores centrales, anticonvulsivantes, ansiolíticos, porque esto que genera sedación, lentitud cognitiva, y síndrome conjuncional, entonces, hay que ajustar este tipo de medicamentos también. Se puede ajustar las enfermedades metabólicas, por eso les decía, el perfil hepático, fundamental, proteínas, globulinas, biorrubinas, transaminasas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existen encefalopatías hepáticas, y esto genera a través, una cirrosis puede llevarte a cabo una encefalopatía hepática, ¿no? Las neuropatías por un mal control de la diabetes, un pie diabético, una impotencia sexual también, ¿no es cierto? Siento parestesias, pero es porque no está controlado el antidiabético, el alcoholismo, riesgo de sida, pues desinfecciones, ¿no es cierto? Y laborales, el contacto de plom y plalicidas puede generar calambres y distonia en profesionales. Esto es importantísimo, el estado de conciencia, porque el estado de conciencia, la escala de Glasgow, siempre te la van a preguntar en internado, porque es básico que tú sepas como interno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la conciencia primeramente? Es el conocimiento de la persona de la realidad, ¿no es cierto? De la realidad, de él y del medio que lo rodea. Entonces, es un correcto funcionamiento del tronco cefálico y de los hemisferios cerebrales. Ya, de aspecto cuantitativo es el nivel de conciencia, ¿sí? Y necesita también un buen funcionamiento de lo que sería el tronco cefálico y los hemisferios cerebrales. Si no existe esto, el nivel de conciencia también va a ser alterado, porque sí lo podemos cuantificar mediante las escalas previamente dadas. Y cualitativo el contenido de la conciencia. Ya, entonces el contenido de la conciencia implica la orientación. Entonces, en la conciencia tenemos dos, autocítica y alocítica. Autocítica es el conocimiento mío. Yo cómo me llamo, cuál es mi edad, qué función, en dónde trabajo, qué actividad realizo. Y alocítica es en dónde nos encontramos. Le preguntas al paciente dónde se encuentra y él no sabe, ¿no es cierto? Quién es el familiar y él tampoco lo conoce. O no conoce su nombre, que es autocítica, ¿no es cierto? Y no es cierto que la lucidez del paciente como estamos nosotros, estoy yo, es la relación, la relación correcta de la orientación auto y alocítica. Porque yo sé que soy Carlos Andrés Carrión, yo sé que estoy en una conferencia, yo sé que le estoy dando una charla sobre sistema nervioso. Entonces, hay que preguntar esta parte fundamental. Confusión es la alteración del estado de la conciencia. Entonces, hay un trastorno autocítico y alocítico, ¿no es cierto? Y la obnubilación es la reducción de los contenidos de conciencia que se caracteriza por una disminución de la función. Dos escalas fundamentales que yo quiero que se aprendan. No tantas, sino las más importantes. El escala de coma de Glasgow, que tenemos de 3 hasta 15 puntos, ¿sí? Entonces, tenemos 4 puntos por ocular, 5 para verbal y 6 para motora. Esta, por favor, aprenderse porque los médicos les preguntan. Porque le preguntan, doctor, el neurólogo, ¿cuánta escala de Glasgow está el paciente? ¿No es cierto? Entonces, debemos ocular si es espontánea, si abre los ojos, ¿no es cierto? Si es a la verbal, por señor, abran los ojos, si es al dolor o no responde para nada, ¿no es cierto? Si al verbal, si el paciente conversa. Pero con una conversación orientada, ¿no es cierto? No desorientada. Porque en pacientes psiquiátricos también, pues, encontramos desorientadas, ¿no es cierto? Palabras inapropiadas que pueda decir el paciente, sonidos incomprensibles o no tener ningún tipo de respuesta. Y la motora que obedece, señor mueve el brazo, si localiza el dolor, ¿dónde? Él coge y pone su mano en el lugar donde se encuentra localizado el dolor. Si retira y flexiona, si genera una flexión anormal o una extensión o no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, fundamental. Esto en pacientes no sedados, porque les preguntaron y a mí me preguntaron también cuando fui interno. Doctor, usted, ¿en qué escala se encuentra el paciente? Entonces, en un paciente sedado no puedes utilizar Glasgow, puedes utilizar Ramsai, ¿ya? ¿Por qué? ¿Para qué te sirve la escala de Ramsai? Es una escala subjetiva, puede modificarse, ¿no? Utilizada para medir el nivel de sedación de los pacientes, con el objeto de evitar sedación e insuficiente o excesiva y presenta seis grados de sedación. Uno, despierto, ansioso, agitado y no descansa. Dos, despierto, cooperador, orientado y tranquilo. Tres, dormido con respuesta a órdenes, ¿no es cierto? Cuatro, somnoliento con breves respuestas a la luz y el sonido. Y cinco, dormido con respuesta solo al dolor. Y seis, profundamente dormido sin respuestas a estímulos. Facies, cuando vemos al paciente que llega o lo vemos, o por ejemplo, el paciente lo estaba viendo y hay el cambio de rotación. Entonces, tú vas a hacer, vas a neurología y, por ejemplo, se perdió la 008, ¿no es cierto? Para, de las características del paciente de primer diagnóstico, entonces tú te das cuenta, dices, si ves una cara de jugador de póker inexpresiva, la mirada fija y piel grasosa, pensamos en una facie parkinsoniana. Una facie de Hunchinson, ¿no es cierto? Pues es una afectación de tercer partner del óculomotor que te genera una tosis, una caída de lo que es el párpado y la mirada que no la dirige a ningún lado, es una mirada recta, ¿no es cierto? Y se conoce como también la oftalmoplejía nuclear progresiva. Las más comunes, estoy poniendo la parálisis periférica facial, que es la parálisis de Bell, que realmente no se conoce la causa, pero dicen que algunos, pues, una infección por cito megalovirus, puede tratar de que es premisona y también lo manejas con aciclovir, ¿no es cierto? Y terapia física, ¿no? Y puede ser una asimetría facial, aplanamiento de las arrugas frontales, descenso de la ceja homolateral. Biplegía facial, aumento de la hendidura palpebral e inmovilidad e hendidura palpebral con inmovilidad de dos labios, como la biplegía facial del niño que podemos ver en la fotografía. La miastemia gravis, que es igual a parálisis de Hutchinson, ¿no es cierto? Como que afectará, como que fuera una oftalmografía nuclear progresiva, ¿no es cierto? Es una expresención cefálica, movimientos oculares lentos y ya está estrabismo. Por eso es importante también ver la parte ocular. Siempre los neurólogos relacionados con el otorrino y con el oftalmólogo, ¿no es cierto? Y la de Klammer-Hörner, ¿no es cierto? Es un compromiso simpático cervical, que es etnotalmía, ¿no es cierto? Congestión conjuntival y miosis. Por eso ver mi esermiático o midriático en la pupila. Siempre tener también una lamparita. La actitud que podría presentar el paciente, ¿no es cierto? De pie, ¿no es cierto? Entonces, un paciente de pie que se levanta, ¿no es cierto? Estímulos proprioceptivos, distensión de los diferentes grupos musculares, ¿no es cierto? Una buena señal de cerebro hacia los músculos, ¿no es cierto? Reflejos tónicos secundarios, estímulos táctiles, variaciones de la posición, ¿no es cierto? Los estímulos visuales acústicos también pueden alterar esto, ¿no es cierto? El vértigo también altera la actitud del paciente, ¿no es cierto? Y los síndromes meningios, ¿no es cierto? Esto va a generar un gatillo de fusil, el cual se puede encontrar lo que es un paciente de cúbito lateral con extensión del cuello y depresión del músculo sobre la pérdiz y sobre las piernas, ¿no es cierto? Tenemos aquí. Tenemos aquí. Engatillado. Síndromes meningios, ¿no es cierto? Paciente, hay que hacerle una punción lumbar obligado, ver una biometría y ver qué tipo de germen se encuentra ahí para ordenar el tratamiento antibiótico. Tenemos también los opistótonos, ¿no es cierto? Que son principalmente compromisos de músculos extensores que se dan en pacientes con tétanos, por eso siempre cuando existen cortes con metales contaminados, siempre dar la sutura, el respectivo tratamiento antibiótico y la vacuna del tétanos, nunca se olviden de eso. Tenemos el emprostótonos y el pleurostótonos. Estos opistótonos, se podría decir, son no normales en los pacientes con tétanos, pero se podrían presentar. Y este es el emprostótonos que existe una flexión de los muslos de la rodilla hacia el pecho, ¿no es cierto? Y una, una que sería una flexión, ¿no es cierto? De la cabeza hacia adelante. Y el pleurostótonos es un movimiento como que fuera una, 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 una ciposis, una, una escoliosis, ¿no es cierto? Una escoliosis, un movimiento hacia un lado del cuerpo. Tenemos las ataxias, que son las marchas, ¿no es cierto? Tenemos en el par, en, por ejemplo, en las ataxias, el paciente tiene una, la marcha débil, ¿no es cierto? Y las piernas aperturadas, pero no en el Parkinson. En el Parkinson se presenta tranquilamente, puede pensar en jóvenes, pero en adultos, principalmente es una inclinación del cuerpo hacia adelante, movimientos lentos, ¿no es cierto? Correcto, movimientos lentos, una apertura de las piernas, y el signo característico de estos es el conteo de monedas. Entonces, en este tipo es un paciente con Parkinson, y debemos dar tratamiento, la primera línea que también manejamos en el primer nivel, levodopa más cardidopa. Tenemos las coreas, coreas principalmente la corea de Huntington, la corea de Cinderham, que van a encontrarla, pueden encontrarla en pacientes con fría de reumática, como el cetococomete monítico del grupo A, porque eso te genera corea, te genera artral, que te genera carditis, ¿no es cierto? Son características de la infección a repetición, paringoamidalar, ¿no es cierto? De el cetococomete monítico del grupo A. Tenemos miopatías, que son enfermedades musculares y actitudes artrálgicas, que el paciente toma posiciones, por ejemplo, una neuritis intercostal, tienes que ver esto, descartar algún problema adicional, pero siempre la mayor cantidad, pues es algo funcional, es un problema neurítico, ¿no es cierto? Que con esa cantidad de complejo B, pues esto se puede solucionar. Las semiperejías, hay asimetría facial a la pérdida del surco nasoginiano homolateral, y las paraperejías, masas musculares aplastadas por el lecho, junto a los pies. Al principal, lo fundamental en la marcha, para mí la marcha es fundamental, nos dice cómo camina el paciente. Solo al verlo llegar, pues vemos el tipo de marcha que puede tomar en consideración, ya que esto valora diferentes tipos de reflejos, que pueden ser autonómicos o generados principalmente por la persona. Entonces nosotros aquí podemos hacer la prueba de fornir para ver cómo está la marcha del paciente, que es sentarse en la silla y pararse bruscamente y decir al paciente que gire, para ver si se mantiene en pie o puede caer. También existe marcha por debilidades. ¿Cuáles son estas marchas por debilidades? Son pacientes que se encuentran en camada por bastante tiempo que le ponen después. Y es cierto, y por eso es debatia que se ponen a la silla y es que lo puede poner en la base de los que se llama, la marca táctica de los que se entre los que se rompió de los que se empiezan a la silla y de los que se retribuye a la silla y que se silla la silla y que puede ser un repitio, donde Dios no le hació el tomo un objeto de la silla. El que quiere la silla y 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 le hació a los que se mueve la silla. Y todo el orden, ya son geomático, se y es que cuando le decimos al paciente que marche va a marchar en una completa desorganización se le conoce como la marcha estrellada le decimos al paciente que vaya recto, que vaya a la izquierda que va a la derecha, que va a la derecha, que va a la derecha por eso la importancia de poder realizar una buena insuración, un buen examen los laboratorios que queden en último lugar y sobre todo los antecedentes los antecedentes que les acabé de comentar a un paciente neurológico las enfermedades son bastantes pero conociendo lo general podemos tener una ligera idea que el especialista posteriormente confirmará o rechazará termino diciendo una frase de padre Pío pues vayan ahorita al hospital en todo pobre está Jesús agonizante, en todo enfermo está Jesús sufriente y en todo enfermo pobre está Jesús entonces valoren al paciente aprendan del paciente y aprendan de los médicos gracias si existe alguna pregunta por favor realizarla en este momento en el chat si no pueden prender también sus micrófonos gracias me parece que no hay ninguna pregunta yaanalógico enjoying esto me parece que no hay ninguna duda pregunta. Doctor, queremos de parte de todo el comité organizador y de los asistentes agradecerle enormemente por esta magnífica presentación. Creo que a todos nos quedó muy claro el mensaje que quería transmitir y nos llevamos reflexiones y conocimientos muy valiosos para implementar en nuestra vida personal y profesional. De nuevo, muchísimas gracias. También agradecer a todos los asistentes por su participación en la conferencia. Les recordamos que esta transmisión quedará disponible en este canal, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook y se estará enviando la información pertinente al grupo de WhatsApp. Recordarles que para la emisión del certificado deberán rendir una prueba con una nota mínima del 70%. Chicos, un gusto. Gracias por la invitación. Espero que no sea la primera ni la última y mucha suerte en su internado rotativo que están a pocos días de poder ingresar. Mucha suerte. Aprendan. Realmente el internado es un año muy, muy valioso. Para mí creo que fue el más importante porque luego te vas a alargar y todo lo que aprendiste en el hospital tienes que ponerlo en práctica más lo que aprendiste en el pergrado. Disculpen que les voy a dar este consejo. Nosotros cuando salimos recién graduados conocemos los medicamentos pero no los nombres comerciales. El año de rural y de internado es un año de trabajo y también de aprendizaje. Aprendan mucho, revisen los medicamentos que dan, no se queden con la duda, aprendan y eso les va a servir para poder manejar a sus pacientes en un futuro cercano. Gracias. Una buena tarde, se ruego. Muchas gracias doctor por su intervención. Hasta luego.